En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor Hemos estado escuchando en esta semana este discurso del pan de vida. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se pone a hablar del verdadero pan. Y lo enfatiza muchas veces. Llama bastante la atención que lo dice de muchas maneras. Mi carne es verdadera comida. El pan que les da mi Padre es mi cuerpo. Y no deja lugar a dudas. El evangelista San Juan es muy claro y es demasiado enfático en decir o en plasmar aquel discurso de Jesús que dice que su carne es verdadera comida. Llama bastante la atención. Por eso dijeron ellos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y quizá en la actualidad haya quienes digan ¿Cómo que comer la carne de Cristo? Eso es imposible. Bueno, recordemos que es Dios. Jesús es el Hijo de Dios que nos está diciendo que tenemos que comer su carne pero que lo comemos en el pan, en el pan eucarístico. El pan que baja del cielo. Y que recordemos, hay que unir toda la Escritura que en la última cena Jesús dijo tomen y coman, esto es mi cuerpo. No dijo, hagan de cuenta que es mi cuerpo. No dijo, imagínense. No, tomen, esto es mi cuerpo. Y en el discurso del pan de vida dice, mi carne es verdadera comida. Esto es una invitación a valorar la Eucaristía. A que recordemos que la misa no es algo si me nace o no. Jesús dice que el que come su carne tiene verdadera vida, vida eterna. ¿Tú te acercas a comer el cuerpo de Cristo o qué es lo que te falta para hacerlo? Que nosotros nos acerquemos así con esta intención, con este amor, con este fervor a comer el cuerpo de Cristo en la Eucaristía porque queremos tener vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén.